reporta el hallazgo de restos humanos en el municipio de Apodaca, específicamente es en la colonia Hacienda Nueva Santa Rosa. Se han movilizado las autoridades hasta este punto. En el lugar, nuestro compañero Francisco Zúñiga Esquivel. Paco, adelante con la información. Buenas tardes. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues aquí nos reportaron a Telediario unos restos humanos que al parecer ya tienen algún tiempo. Es un cráneo que alguien colocó aquí sobre un montón de escombros de tierra sobre lo que es la calle Crispín Treviño, aquí en lo que es Hacienda Santa Rosa, prácticamente a unos 50, 40 metros del periférico de Cuota. Aquí en ese punto, la persona que nos reportó nos comentaba de que pasa por esto que parece una brecha y que le buscó como una salida para llegar más rápido a su destino y sobre este montón de escombros encontró este cráneo. Es un... pues obviamente la cabeza se ve que es humano. Ya vimos que a simple vista es perfectivamente el parecer de estos humanos. Le falta el maxilar inferior, algunos dientes y pues ahí nos ve muy curioso y con alguna esperanza de ser identificado seguramente. Habría que ver, habría que investigar. Ya serían los legistas los encargados de venir para determinar si este cráneo pudiera pertenecer a algún resto humano, una persona que haya sido o cuyo cuerpo haya sido abandonado por aquí o bien si fue sacado de algún cementerio. En fin, el destino o el posible origen de este cráneo humano habría que determinarlo en base a alguna investigación y seguramente a algunos análisis logísticos y periciales. Esto nos comentaban de que tiene ya algunos días. Desconoce si fue alguna broma o si alguien la encontró por aquí en esta brecha. Este camino que en realidad es la calle Crispín Treviño tiene aproximadamente unos 200 o 300 metros sin que realmente es una brecha. Es monte, hay pues arbustos a ambos lados, mucha basura que han tirado por aquí, lo cual pues además del abandono se presta perfectamente a que alguien pudiera aquí tirar unos restos humanos y pudieran pasar semanas, meses o más tiempos y que fueran detectados. Es por eso que a una persona le preocupaba esa situación de que alguien hubiera pues tirado algún resto humano hace tiempo, que hayan pues en días recientes simplemente encontrado ya lo que sería la osamenta y de puros, pues de pasas por hacer la broma seguramente para asustar a la gente que pasa por aquí colocaron este cráneo humano sobre este montón de escombro. Vamos a esperar, como te comento en la reporte nos lo hicieron los ciudadanos y bueno, seguramente en algún momento más esto puede provocar una movilización policíaca para que se empiece a investigar el origen de este cráneo. Por supuesto Paco, será importante que las autoridades puedan confirmar o descartar este hallazgo si se trata efectivamente, si se confirma que son restos humanos o si esto se trató de una mala broma. Así las cosas en el municipio de Apodaca, al pendiente de cualquier actualización. Gracias Paco, buenas tardes.